Tiene toda la familia de las selecciones, viene al centro el primer palo, la pelota pasada ¡Bien de la Valleja en contra! ¡A la última intensa que es aquel que la tocaba! ¡O la Germán Fernanda! ¡O Valentín Martín! ¡Uno de los dos pero la pelota cayó! ¡Casi arraba el piso! ¡Se enredaron los sagueros! Y apareció Valentín Martín para tocar la pelota Y cambiando el rumbo a la trayectoria y exactamente a los 21 minutos 24 ¡La Valleja 1! ¡Guichón 0! ¡Valentín Martín! ¡Renoreando el poncho en Aracana! ¡Hace gritar al pueblo de Mirá! ¡Está vagurando! ¡La Valleja está jugando! ¡Mejor partido en lo que va del campeonato! ¡Se quedó el fondo! ¡Se quedó el golero! ¡La Valleja está arriba! ¡Es justo! ¡Es más que guichón! ¡Gana 1 a 0 aquí en el municipal! ¡La 54! ¡La primera en audiencia en fútbol! ¡Ganano gol, señor intendente! ¡Venía entrando! ¿Qué hace el marido? Bueno, muy contento y un poco afónico por este gol ¡Bien! ¡Te escucho el video de Gana! ¡Consultamos con el cuarto barretro! ¡El gol es en contra del número 4, Álvaro Techeira! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón! ¡El repetido no ha gustado! ¡El gol es en contra del número 4, Álvaro Techeira! Lo que pasa es que nosotros tenemos el monitor de la jugada Lo vimos en la repetición Queda el gato cuando remetía con todo varón El número 8 va a sacar la pelota el gato Seguramente con las manos para el golero Almeida Te dije, pelota para el golero Arranca Gregorio Almeida Se queda con la pelota Lo pega con pierna izquierda La pifia sacando a medias el número 18 Lima, pelota que viene para Marte Martín Mandela ¡Perdón! ¡De la valleja! ¡Loncerrana! Valentín Marti Entró como pintero Para el sector izquierda La mandó al medio Para Germán Que entraba como inmediato Rebotó la pelota Menzaguera Y se clavó en el medio del arco Dejando sin asunto Pelayo ¡Gana la valleja 2! ¡Luchón 0! Se cayeron los futbolistas De Luchona Me cayó con un balde de agua fría La pavio Martín El mejor partido que le viste En la selección cerrada Magistral Habilitación De Germán Fernández Lo dejó Descargando a la izquierda A velocidad Al futbolista Valetín Martín La pelota Rebotó Descolocó al arquero Y ahí vino Sin duda La jugada No sabía No sabía No sabía Germán Fernández Rebotó En el primer par El grupo Va saliendo Están 2 a 0 Es justicia Con el tráfico del partido La 54 La primera en audiencia En fútbol Bien La pelota viene Para Germán Que bien la hizo Tiene para tocarla Y ante otra vez Siempre Germán Con la pelota Escapó Tiró a las manos El arquero Pecó de Comilón En esta El príncipe Si la toca de primera Podía ser el tercero Gana Goyo Se queda Con la pelota El pelota Salvarroy Mucha Vergara Fall Contra Valaya Dice que En el árbitro del partido Sale Gichén Del fondo Ganando Por 2 a 0 27 minutos Y medio Segundo tiempo La pelota Va larga Arriba Se repliega Para quedarse Con la pelota Yenatán Pérez Alcanza a tocar Para Tití Tití levanta La cabeza Manda Para Germán Germán Se queda Con la pelota Volcado Como funtero Por derecha Martín Por el medio Marcelo Martínez Que escapa Será tirón Estable Marcelo Está atado ¡Gol! Valentín Martín ¡Gol! De la Valleja El agachán Valentín Martín El príncipe Se fue En la ciudad Por el sector Noreca Puso el pinto La coma Levantó La cabeza Inteligente De Marcelito Martín Con el espacio Más vacío De la cancha Contra el sector De la noche De la área Hasta ahí Se la vio Germana Le mandó Al medio A la pelota Y apareció En su mejor partido Con la camiseta Tricolor Serrana Valentín Martín Le puso Marcelo Martínez Electrizante Acalamblante La verdad Lo de Marcelo Martínez Y Germán Está arriba La Valleja 3 a 0 La 54 La primera En audiencia En fútbol Juan Uuuh Se la vio Cuando se la vio De la cabina Y al medio De la cabina Y al medio